Como un profesional de las letras, excelente tipógrafo y obrero de la palabra, recordaron amigos y colegas al poeta, ensayista y editor mexicano, Ali Chumacero, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Joaquín Díez Canedo, director de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y el académico Jorge Asbún, recordaron la vida y obra de quien fuera considerado por Octavio Paz como el mago y maestro de los poetas de México. Díez Canedo y Jorge Asbún, destacaron que Chumacero era muy solicitado y era considerado como el mejor diccionario de sinónimos, de régimen de la lengua, etimológico de uso y también un personaje muy divertido. Mencionaron también que Ali es considerado como parte de una gran generación de escritores jaliscienses, aun cuando este nació en Acaponeta, Nayarit. Con información de Manuel Bello e imágenes de Caroline González, Notimex.